Historia de una apuesta a la innovación con el Amtec. Ella es Doña Nelly Mendoza, agricultora del municipio del Guamo en el Tolima, quien hoy nos cuenta cómo junto a su esposo han logrado sacar adelante el cultivo del arroz. Cuando vino el problema de los ácaros, entonces decidimos trabajar con semillas certificadas, nos acercamos a la federación, allí empezamos a escuchar de los diferentes programas que manejaban. Hace algún tiempo nos hablaron de Antez, entonces decidimos, bueno, vamos a apostarle a Antez, vamos a adoptar tecnología, a ver si nos va mejor, si bajamos un poco costos, incrementamos producción y estamos en ese proceso. Tuvimos la oportunidad de conocer a Doña Nelly y a su esposo, el profesor Alirio Carvajal, agricultores tradicionales de la zona. Ellos siempre tienen en mente realizar cosas diferentes, innovar y precisamente vieron en Antez la oportunidad de realizar, de cambiar este sistema tradicional de producción de arroz a un sistema ya más tecnológico y más preciso. Directamente con Antez llevamos, esta sería la segunda cosecha ya, estamos preparando este lote, ya estamos en la etapa de preparación de suelo, ya hemos hablado con el asistente de Fede Arroz para mirar qué variedad vamos a echar, la densidad. Y es que parte fundamental de este proceso ha sido lograr que estos innovadores agricultores entiendan la importancia de darle un manejo integral a su cultivo. Conociendo las bondades del programa Antez y en la experiencia que tenemos hasta el momento con esto, nos hemos dado cuenta que es importante arrancar utilizando la tecnología desde el inicio de la cosecha. O sea, a esto se le hizo, iniciamos con un análisis de suelo, luego la preparación, que es lo que se está haciendo. Entonces es muy importante la preparación, que el suelo quede bien, bien preparado y eso para que al momento de la siembra no tenga uno inconveniente, la semilla germine sin problemas. Y arranca uno con una germinación buena, arranca bien la cosecha. Se han visto los resultados y tanto así que ya ellos tuvieron la oportunidad de hacerse un tractor. Nosotros bregábamos mucho para hacer las labores, los laboreos porque no teníamos implementos, no teníamos tractor, entonces siempre estábamos buscando que camine por favor me hacen una rastreada, que camine por favor me hacen una pulida, que mire que una paleada. Y resulta que cuando la cosecha arranca todo el mundo está ocupado, todo el mundo está haciendo sus labores, el dueño del tractor, pues primero lo de él, obviamente, ¿no? Y si no, el que contrata, pues siempre va a mirar ese lote más grande para hacer. Si hay 30 hectáreas, pues yo no voy a ir a hacer 20, me voy y hago las 30 y así por el estilo. Entonces, con mi esposo veíamos siempre eso y decidimos mirar si tenemos la posibilidad de conseguir un tractor. Cotizamos, fuimos con banco agrario y nos hicimos al tractorcito y ahí lo tenemos trabajando. Y obviamente las situaciones han mejorado porque ya hacemos las labores en los tiempos que deben ser. Una vez más comprobamos la importancia de implementar buenas prácticas de cultivo. Para mayor información, contacta a las oficinas de FEDARROZ en todo el país.